¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es mi noticia rápida en Pocas Historias. Hoy inicia la tercera onda de calor de la temporada en México. Nuevamente en todo el país se estarán rebasando los 30 grados. Las temperaturas más calurosas de hecho serán de 45 y se esperan en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Un menor de 15 años está literalmente luchando por su vida en Zapopan, Jalisco. Y es que al menos 10 sujetos lo agredieron con un arma blanca en el cuello y espalda. Además recibió un impacto de bala en el tórax. Ya se está investigando si la agresión fue por viejas rencillas entre pandillas. Anoche se realizó el tercer y último debate entre los tres aspirantes a la presidencia de nuestro país. Entre los temas a discutir estaba la inseguridad de la migración. Al final fue poco más de una hora con 40 minutos llenos, sí, de reproches en lugar de propuestas. Mohamed Mokbar tomó el cargo como presidente interino de Irán después de la confirmación de la muerte del presidente Ebrahim Raisi y otras ocho personas, un accidente terrible, brutal, accidente de helicóptero. En un plazo de 50 días se van a tener que hacer nuevas elecciones presidenciales. Este fin de semana se celebró este festival emblema. Aquí en la Ciudad de México en esta edición estuvieron personalidades como Sam Smith, Nelly Furtado, Miranda, entre otros. Sin embargo, Calvin Harris y Cristina Aguilera fueron de los más favacionados y también de los más comentados en redes sociales. Sí, nos pedimos esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Mis Dios Noticias Rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo Arriaga, pásenla bien. Adiós.